Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Nesliya Natagul y Kadir Dogulu, quienes compartieron los papeles principales en la serie Ukunda of the Night. Se afirmó que el amor estaba en una dimensión que nadie había previsto. Si no lo digo, el equipo de Olmaz hizo tal apuesta que nos quedamos impactados. Según la ejecución de Seren Seren Gil, Kadir Dogulu, Nesliya Natagul. La asociación se encuentra en una situación interesante. Según la afirmación de Seren Seren Gil, Kadir Dogulu y Nesliya Natagul eran miembros de una secta. Vivían de acuerdo con las reglas de esta secta. Se afirmó que Kadir Dogulu se casó con un imán para una mujer diferente con el permiso de la secta. Se dice que Nesliya Natagul puede estar al tanto de esta situación. Seren Seren Gil explica este evento, aunque no es seguro. Otra persona grabó la entrevista que tuvo Kadir Dogulu. Una de las afirmaciones es que Nesliya Natagul tiene mucho éxito, y Kadir Dogulu continúa su carrera gracias a Nesliya Natagul. Teniendo en cuenta que la pareja muchas veces revela el alcance de su amor con sus poses de amor. Parece imposible creer esta charla. Seguiremos el tema. Parece que las aguas se calentarán en los próximos días. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.